¡Hola amigos de todo el mundo! Estamos con un nuevo video para el canal Y en este video les voy a contar que ya vino mi cámara GoPro 5 Session Que en unos momentos se la voy a mostrar Y no quería abrirla yo solo Sino que quiero abrirla compartiéndola con ustedes Así que vamos por ella Bueno, 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 bueno ¡Redoble por favor! Al fin tengo mi GoPro Hero Session 5 Y ya no aguanto por abrirla y sacarla de esta hermosa vidrio plástico que trae Porque les cuento que desde que la pedí por internet Les cuento que solo cerraba los ojos y miraba en un sueño la cámara Luego otra vez cerraba los ojos y miraba la cámara así como que Entonces ya la tengo Así que procedemos a abrirla Así que procedemos a abrirla Y primero comenzamos quitándole el tirro Le quitamos el tirro Y lo más preciado Tenemos la cámara Hero Session 5 My GoPro Y comenzamos, quiero ver como se quita ¿Cómo se quita? ¿Cómo se zapa? Ya había visto unos tutoriales en YouTube como se quita esto Pero no me acuerdo Ah, ya me acuerde Aquí tiene unos tirros o no sé cómo se llaman Pero aquí Enfoca Aquí tiene unos tirros que los tenemos que quitar Enfoca cámara Ahí está Seguimos Aquí hay una flechita que era para jalarlo Salud flecha Sacamos lo que trae adentro Ahí viene la cámara Hay que cuidar que no se caiga por qué. Seguimos abriendo esto. Créanme que estoy feliz de tener esta cámara porque siempre había querido tener una de estas y gracias a Dios que mi papá me la compró. Estamos abriendo una GoPro Kiro 5 sesión. ¿Cómo se abre esta caja? ¡Oh! No soy bueno leyendo manuales. GoPro stickers. Este es el manual de la cámara. Introduzca una tarjeta en que el CD se vende por separado. ¡Uy! Así que chiste. Este seguro lo traía así. Tenía que levantarlo para que se pudiera. Aquí está. Tengo mi GoPro en manos. Lo bueno de esta cámara es que es más pequeña, es más cómoda de poderla agarrar. Bueno, no tan cómoda de poderla agarrar porque es más pequeña que las demás. Pero una de las ventajas que trae esta Kiro Session 5 es que es sumergible al agua sin necesidad de su protector porque ya viene impermeable. Esa es una de las ventajas. Una de las desventajas que tiene esta cámara es que no se le puede cambiar batería. A lo mejor le estás talándola toda, pero sí se podría. Pero no es como la 3 Plus o la 3 o la 2 o las que anteriormente han salido que se le puede agregar batería quitándole una tapadera y cambiándole la batería. Estas no se pueden cambiar batería. El precio está algo cómodo, digo yo, no sé. A mí me salió en $340 o $350 o algo así me salió. Pero la verdad, la cámara solo es este chipostillo que ven aquí. Así que vamos a ver qué más trae. Aquí trae el cable USB con el que se carga. Trae dos cositos que se ponen en casco o lo que sea. Ah, aquí venía el manual de cómo se sacaba esa cosa y eso es que lo trae en dibujo y me gusta ver más los dibujitos que estar leyendo. Pero bueno. Bueno, solo es eso lo que trae entonces. Vamos a ver cómo graba esta cámara. Vamos a ver si trae carga. Bueno, le vamos a poner esta porque no voy a hacer que me vaya a caer y la voy a estrenar. Entonces, así que le vamos a poner esta cosita. Ahí está. Vamos a encender. No trae carga. Ah, no puedo grabar porque no tiene tarjeta SD. Y se va a apagar porque no tiene carga. Se apagó, wey. Ah, me estoy peinando. Hasta aquí termina el video de hoy. Si te ha gustado, regálame un me gusta. Si te gusta mi cámara, también dale un me gusta. Enfoca el dedo. El dedo, aquí ve. Puño. El puño, wey. Y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y nos vemos en un próximo video.